Un hombre fue localizado sin vida por elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque. La víctima se localizó en las áreas verdes del nodo Revolución, ubicado sobre prolongación carretera Zapotlanejo y Calzada Lázaro Cárdenas. El ahora fallecido aparentaba una edad de los 30 a 35 años. A decir de paramédicos, presentaba dos impactos sobre el cráneo y contaba con una evolución cadavérica de una hora. Cabe señalar que la ejecución ocurrió un kilómetro de la zona centro de Tlaquepaque, la más vigilada por la corporación, que además está a poco menos de kilómetro y medio de la base principal de la comisaría de Tlaquepaque y aún así no cuentan con datos de los causantes.